Si se encontró talento en Cotaxla, son 35 los concursantes de la POSCOTAXLA. Epicmenio del Zapotillo, Gema de la Capilla, Fátima de Mecayucan, Leobando Rosas de la Tinaja, Miriam Peña de la Capilla, Luis Daniel de la Tinaja, Gil Gustavo de Santa Rita, Luis Felipe de la Capilla, Estérelo Tlán de Matespino, Itzel Aguilar, La Tinaja, Emilio del Valle, La Tinaja, Antonio Crisanto de Las Lomitas, José Francisco Arteaga de Buenos Aires, Aurelio Reina de la Capilla, Leslie Monserrat de la Capilla, Ambar Celeste de Cotaxla, Hermanos Morales de Sombrerete, Caterina Hernández de Cotaxla, Francisco Luna, Sombrerete, Moisés Crisanto de Carriles, Jimena Bravo de Cotaxla, Edith Landeros de Moralito, Arturo Chaparro y Jorge Chávez, Mata Espino, Lucero Hernández de Cotaxla, Noelia Susunaga de Cotaxla, Sadie Ruiz de la Colonia Gidal, Valeria Lagunes de San Francisco, Marisol Carmona de Cotaxla, Luis Fernando Rivera, Los Tamarindos, Anamar Cruz de la Capilla, Saulo Rojas del Resplandor, Daniel López del Carmen y Arisbet Casillo de Copalillo. Ellos son el talento de Cotaxla y participan en el concurso La Voz Cotaxla. Conócenos este domingo 13 de noviembre en el Salón Social de Cotaxla a partir de las 3 de la tarde. Apoya a tu favorito y consigue tus boletos con cada participante en Creesque Sea La Voz de Cotaxla. Consigue tus boletos con Paquita Quintana en Publicidad Cotaxla, Mariscos Dada de la Colonia, Antojitos La Poderosa de la Capilla, Abarrotes y Depósitos India de la Tinaja. No faltes, 3 de noviembre en el Salón Social de Cotaxla, presentación de los concursantes de La Voz Cotaxla, y la presentación de la revista La Voz de Cotaxla. No faltes.